En estos momentos de máxima incertidumbre, los colaboradores se tienen que sentir más cerca que nunca del negocio, de la compañía, de sus colaboradores, de sus compañeros y por supuesto también de sus managers. Y eso significa implicar a todos los colaboradores en la organización y en los objetivos y en la estrategia de la misma. Y para ello la organización debe velar también por su bienestar, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. ¿Qué palancas debemos activar desde comunicación interna para mantener el engagement de nuestros empleados y hacerles sentir el calor de la empresa y las personas que lo conforman? Foco en transformación cultural y adaptación al estilo de trabajo futuro, confianza y empoderamiento, cercanía, colaboración, inspiración y curiosidad. Es clave que las funciones de comunicación interna de las organizaciones también se transformen. Incorporar nuevas metodologías de trabajo o incorporar nuevas capacidades a nuestra función es fundamental para conseguir crear en nuestras audiencias el impacto que buscamos. Y no solo eso, sino apoyar el proceso de transformación cultural en el que las organizaciones estamos inmersos y que es tan importante en el contexto en el que estamos viviendo. Está claro que vivimos tiempos convulsos y la comunicación interna va a jugar un papel fundamental. Por eso entendemos que es la hora de la verdad de la comunicación interna. Tenemos retos enormes económicos y sociales con los empleados y el equipo muchas veces muy dispersos y tenemos que estar con más engagement y más conectados que nunca. Por lo tanto, la comunicación interna, la cultura y la experiencia de empleados son más importantes que nunca. Y está claro que hay dos palancas que hay que trabajar. Uno, el componente emocional de estar más cerca que nunca de las personas, que escuchar más cerca porque estamos lejos. Y por otra parte, ser muy ordenados, muy disciplinos y muy sistemáticos en la organización de las maquinarias de comunicación interna. Hay que medir, hay que elegir y hay que hacer que la maquinaria de la comunicación interna funcione porque no deja de ser el sistema nervioso de una organización. Y hoy más que nunca, los sistemas hay que trabajarlos. Gracias. Gracias. Gracias.